Y nos vamos a otros contratos, porque ustedes recordarán, lo hemos informado, se han hecho varios reportajes, que este gobierno dio un decreto de urgencia, el 102 del 2021, el año pasado, y allí se dotó de fondos a más de 120 proyectos que tenían que ver con el Ministerio de Vivienda. Y la priorización de estos proyectos no fue nada transparente, es por eso que la Fiscalía investiga muchos de estos proyectos, declaraciones de colaboradores eficaces, de testigos, la confesión de Hugo Espino, señalan que se priorizó para favorecer a ciertas personas. Carla Ramírez nos presenta en el siguiente reportaje un nuevo personaje, vinculado al exministro Heiner Alvarado. Heiner Alvarado López, exministro de Vivienda, con su señor Semenino. Juráis por Dios, por estos santos evangelios, decir la verdad, solamente la verdad. El exministro Heiner Alvarado ha jurado no mentir, pero no ha jurado decir toda la verdad. Esa verdad que temprano o tarde termina por estallar. Cuarto Poder revela esta noche los vínculos no conocidos del extitular de Vivienda y de Transportes con un empresario, constructor, ganador de dos obras por casi dos millones de soles del ya famoso decreto de urgencia 102-2021. Él es Henry Marrufo Delgado. Buenos días, el señor Henry Omar Marrufo Delgado. No, no, no. ¿Cuándo lo puede encontrar? No, 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 no. El vínculo entre ambos ingenieros empezó en Chiclayo. Heiner Alvarado terminó la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo entre el 2010 y 2012. Por estos años, Henry Marrufo también se recibía como ingeniero civil en la misma universidad. Para el 2020 siguieron las coincidencias. El ingeniero Heiner Alvarado dio servicios para la Municipalidad Distrital de Huambo en Amazonas. Y el ingeniero Henry Marrufo también logró con su empresa Ríos Obras Civiles dos contratos para ejecución de proyectos con la misma Municipalidad de Huambo en Amazonas. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Heiner Alvarado López. Al año siguiente, en julio del 2021, Heiner Alvarado, con 38 años de edad, asumió el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y Henry Marrufo fue casi de inmediato a visitarlo, a verlo con el fajín recién estrenado. Según el registro de visitas, el jueves 5 de agosto del 2021, el constructor Henry Marrufo se reunió a título netamente personal con Heiner Alvarado en su despacho de ministro, cuando apenas tenía 7 días en el cargo. Dos semanas después, el viernes 20 de agosto, Henry Marrufo volvió al despacho del ministro Heiner Alvarado, pero ingresó como funcionario de la Municipalidad del Distrito de Huambos. La reunión en la oficina del ministro se prolongó por más de una hora. No sabemos de qué hablaron, pero sabemos que fue un viernes movido. Ese día, en la noche, el ministro Heiner Alvarado, su jefe de gabinete de asesores, Salatiel Marrufo, y la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, en comitiva, fueron a Palacio de Gobierno para pedir ayuda y lograr un presupuesto de más de mil millones de soles para un paquete de obras que ellos llamaron Perú en Marcha. Perú en Marcha era una cartera de proyectos que estaba terminada desde antes de la gestión de Castillo que requería recursos para la ejecución. Una semana después, el ministro de Economía, Pedro Franque, en reunión, fue franco y le dijo a Heiner Alvarado y su equipo que solo contaba con la mitad del presupuesto. Los técnicos del Ministerio de Vivienda tenían entonces que priorizar qué obras eran más necesarias y urgentes. Así, el 10 de septiembre del 2021, entró a tallar Salatiel Marrufo, mano derecha del ministro Heiner Alvarado, de Amazonas igual que él, y amigos también desde las épocas universitarias. Salatiel Marrufo, como jefe de asesores del ministro Alvarado, le pidió por mensaje a la viceministra Añaños que se priorizaran unas obras sobre otras. Salatiel Marrufo manda un mensaje al viceministro también y pone como en colores, ¿no? Rojo sí, sí, fucsia sí y sí se puede. Después de eso, en realidad ya renuncié del ministerio. Las obras de Perú en marcha se convirtieron entonces en el decreto de urgencia 102-2001 que se publicó en octubre del 2021. Entre las obras están las dos de Anguilla, cuyas investigaciones acabaron en las detenciones del alcalde de ese distrito, Nenil Medina, y de la propia cuñada del presidente de la República, Jennifer Paredes. Del listado de obras que estuvieron en este decreto 102, también aparecieron cuatro obras que Salatiel Marrufo ya había indicado como especialmente importantes. Un favor, en Cumba Amazonas hay cuatro, pero si se tiene que priorizar que sean esos dos, please. De esas cuatro obras que Salatiel Marrufo, el asesor del ministro, pidió priorizar, dos fueron ganadas por Henry Marrufo, el viejo conocido del ministro. En cuatro días, entre el 19 y 23 de noviembre del 2021, Henry Marrufo con sus dos empresas firmó los dos contratos por casi dos millones de soles con la Municipalidad Distrital de Cumba del alcalde Robert Ramos, amigo admirador del ministro Geiner Alvarado y su asesor Salatiel Marrufo. Dar gracias a Dios por tener a tan ilustres visitantes como es el doctor Salatiel Marrufo, al cántara, al ministro Geiner Alvarado, doctor, ha de llegar mi agradecimiento. Buscamos al afortunado constructor Henry Marrufo, pero fue inubicable por teléfono, en su domicilio en Rioja y en las oficinas de sus empresas. A quienes sí ubicamos fue a los supuestos beneficiarios de sus obras de pistas y veredas y su losa de recreación en la localidad de Sinaí, Cumba. Las recién inauguradas obras, que costaron casi dos millones de soles, parecen opacarse. Eso lo instaló la empresa, pero solamente reflectores, porque no tenemos luz. Acá lo están dando uso a la losa solamente de día y de noche no se puede, porque no tenemos luz. ¿Y esos reflectores son los apropiados, son los correctos, los que se han instalado? Bueno, según hace unos días, Contraloría dijo que no eran, no eran los que vienen en el presupuesto. Hay que decir que una de las empresas de Henry Marrufo a cargo de la losa, registra una sanción de tres años por presentar documentación falsa. Acá mira, esto es parchado, ahí está, es el ensañado. Que hoy ya que está saliendo todo al descubierto, pues que se haga todo lo que se debería hacer para que esto no pase en algún otro lugar. Para el ministro Geiner Alvarado, cualquier presunta irregularidad en las obras del decreto de urgencia 102 son de responsabilidad de las municipalidades. Preguntado por cuarto poder en específico sobre la suerte de su ex compañero universitario, Geiner Alvarado se negó a declarar. Una actitud que no podrá sostenerse mucho más en la Fiscalía de la Nación, donde su expediente empieza a llenarse cada semana de nuevos personajes sobre los que el ex ministro hasta ahora prefiere guardar silencio. Cada vez aparecen más obras y más personajes, pero lo que no aparece es más dinero para investigar. La Fiscalía de la Nación pide dinero, por ejemplo, en el 2022 pidió 9.483 millones y le asignaron sólo 2.490 millones, el 26% de lo que había pedido. Un déficit de 6.993 millones. Para el año 2023 se repite la historia, han pedido 8.937 millones, han pedido un poquito más, menos que el año pasado, pero sólo les asignan 2.786 millones, un 31% de lo que han solicitado. Y nuevamente tienen un déficit de 6.151 millones y mientras falta el dinero para investigar, los millones ya saben ustedes por dónde se van. Gracias por ver el video.